hey hola a todos soy Kavex en un nuevo gameplay de Star Wars Battlefront hoy una partida de captura de droide en un campamento de bandido lo pone ahí verdad no me acuerdo nunca hacía días ya que no subió un gameplay pero es que del usarte me ha tenido me ha tenido enganchadito el cabrón ya os digo que lo que no lo habéis probado por lo menos da un alquiler porque es impresionante este juego muy buena nautido ahí y bueno ahora estamos en base y vamos a darle caña hace mucho que no juego la última vez que jugar fue fin de semana de del borde exterior que me veo con un sabor de boca a gris dulce el motivadillo tienen por ahí no porque han capturado quieras de la vuelta por aquí aunque viene otro por ahí no tengo uno en mis padres hemos perdido el control del droide hay un noticio vale voy a ir a por alto vale lo estamos asegurando ya buena buena equipo bueno este pobre es el que mate antes que tiene la escopeta no el motivadillo con tres personas tío qué coño pasa tres personas en este mapa que no es grande los reflejos después de tanto tiempo que está jugando se nota con un huevo y en el aire madre día ya ya 3 y no se hagan con la 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 de nosotros Aparte que el reciclo Traspasa los escudos Vale, está por aquí, Giri Voy contigo ¡Ostia, Ceden! ¡Qué buena! ¡Qué buena, compadre! ¡Uh, qué buena el Giri este, no? ¡Vamos, Giri! ¡Equipo! ¡Curraroslo por mí! ¡Oh, oh, oh! ¡Parte que me cargó el tercero! ¡Ah, y tres! ¡Ah, y tres me cargó los tres! ¡Pobrecito, joder! Parece que son un paquito, ¿no? Son malignos, ¿no? ¡Ahí está! Va para atrás, va para su base ¡Eco el power-up! Y que grande el mapa Pues tiene un bombardeo Y mata a los tres que hay en el mapa Este es... ¡No podemos permitir que aseguren el droide! ¡Atacad! ¡Joder, no se veía! ¡Vamos! No quiero ir solo Porque están todos ahí Vamos a cambiar el power-up, ¿no? De escudo como que... ¿Y esto? Vale Están por aquí Están por aquí el tío La ha matado, tío Eso es darme la vuelta para nada Teniendo todo el equipo ahí Bueno, vale No pasa nada Se ponía rodada, vale Que si estoy haciéndome los botones otra vez Vamos, asegúralo, compañero O derecha es bueno, ¿eh? El nivel 50 este Para lo que te encuentras, ¿sabes? Madre mía, el pobre Ah, que lo estamos asegurando Y está el pobre ahí escondido Yo es que flipo Ah, ya, vamos a ganar entonces, ¿no? Comenzamos 9-1 Vamos a capturar alguna, cabroncillo No lo veo, tío No lo veo Pero dónde se Pero dónde se mete Son tres mapas grandes Madre mía Los del equipo son buenos, ¿eh? Los del equipo son bastante buenos Joder, es que no los dejan respirar Los pobres Me están dando esta pedilla Está por aquí Vamos a ganar Pues bueno, una partidita rápida, la verdad Mi regreso Que hacía tiempo que no jugaba Es la primera partida de juego, ¿eh? Desde hace por lo menos una semana Y nada, nos ha tocado estos paquetillos Que nos saben mucho Y mi equipo que era muy potente Y bueno, chicos Ya estamos otra vez por aquí Dándolo todo a tope Y nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!